Música Hola que tal aquí Wosos Alondar nuevamente Aquí estábamos en una partida de Fortnite Estábamos en un grupo, en un escuadron con Maximo Estaba GC y estaba Harocho Estaba en una partida en la cual a mi me mataron Llovieron balas Y yo buscaba al vato que me mataba para dispararle Para que no, a ver si lo mataba yo antes que él Pero no miraba yo a nadie O sea, ¿dónde estaba? No, no entiendo ¿Dónde estaba? No miraba yo a nadie exactamente Mi compañero decía, está allá arriba Que está en la montaña, que está desde lejos Y no, no, nada Las balas venían cerca, de repente que me mata Al matarme, dije yo, este aquí está No, antes cuando me estaba disparando yo lo escuchaba cerca de mi Aquí, aquí el momento Donde este individuo Vean como recoge las armas y no se ve No se ve Ven, ahí, ahí, ahí levantó las armas Y entonces Y yo, ¿cómo es posible? ¿Está invisible? ¿O cómo es que pasó eso? No Por eso yo no miré No miré, no miré cómo me mató Yo no daba cómo nos había matado Nos mató a los tres Pero no sabíamos cómo nos había matado Estaba invisible No se miraba Qué era lo que pasaba O sea, no sé si este es un glitch O este, un truco de la cual ya, ya este Han, han hecho Han, este Han hecho aquí en, en Fortnite Y que puede venir ahora sí que a, a molestar Puede venir a, a, a descomponer esto Lo de, lo de Fortnite El juego Que, no sé Ya no se va a poder jugar Estás tan, tan, tan Tan, tan Tan confiado Porque Imagínate que te aparezca alguien Que te empiece a disparar Tú no los ves A mí me mató Mató a mi, mi otro dos compañeros Solo quedó El compañero GC ahí Eh, viendo A ver si, si, si Si se le acercaba Porque, o sea Porque verlo no lo podía No podía verlo No podía verlo A ver si se le acercaba Y eso fue lo que pasó O sea Estaba invisible No sabíamos Eso No sabíamos Pero Y terminamos la partida Se terminó la partida Eh Nunca vimos Porque GC llegó casi hasta el final De la partida Y Al terminar la partida Nunca vimos nosotros Que fue lo que exactamente Eh Pasó O como fue que nos mató Porque Cuando mataron a mi compañero GC Al último Este Si se miraba El, el, el El que lo mató Pero A nosotros no Ahí estamos comentando Nosotros estamos comentando Que como es posible De que no podíamos ver Al que nos había matado No sabíamos Ni, ni de dónde Dónde estaba Y Otro, otro dato Yo, yo escuchaba Cuando yo estaba caído Ya ves que Te, te, te Eh Cuando te disparan Eh No, no te mueres Exactamente Todo por completo Porque tienes chance De que te reviva Aquí en Fortnite Entonces Cuando Yo estaba allá En los últimos Eh Creo que están como Un minuto Eh Bueno En los últimos segundos Yo, yo escuchaba todavía Al vato ahí a mi alrededor Caminando Escuchaba los pasos de él Le decía yo a mi compañero Aquí está Aquí está cerca Aquí está cerca Aquí está cerca Y Y Y si Estaba a mi alrededor Ahí Viendo Girando a mi alrededor Cuando yo estaba ahí Este Tirado Y le dije a Mi compañero Aquí está cerca No No te vayas a acercar No te acerques Porque No lo vas a ver No lo vas a poder matar Quien sabe dónde está Y este Y estaba cerquita de mí Porque Como Como supe Porque se escuchaban los pasos Se escuchaban los pasos Ahí A mi lado Y Y pues nada Me dejó morir así No me dio No me disparó más Me dejó morir así Hasta que se me acabó la vida Y este Entonces Este Ya fue que empezó a Creo mató a otro de mis compañeros O los había matado de eso No me di cuenta Y Y eso fue lo que pasó Y Pero Entonces nosotros Nos quedamos así como que ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Bueno Eso no es nada Aquí viene lo más interesante Mira Aquí viene lo más interesante Me aparece ahí Este Una información Sobre los errores Que tenía Llenado automático Asignado por espectadores Jugadores Que teníamos que Reportar Al jugador Me apareció un nombre No sé si exactamente Ese es el nombre Porque yo no vi Quien me mató Yo no vi Quien me mató Yo que estaba yo Así O sea Preguntándome ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No lo veo No me di cuenta Quien fue el que me mató Entonces ahí me aparece Que tenía que reportar A un jugador Que asesinado Por este jugador No sé si él Me había matado a mí La verdad no sé Pero yo le puse ahí Reportar No sé si sea Para O sea Esa información Sea válida Pero Tuvimos que hacer Las cosas que hicimos Y me apareció eso Eso me apareció después Pusimos reportar Y Hice el reporte De acuerdo a lo que me decía Allí Lo hicimos Y envié Y que Nos daba las gracias Por ayudar a mejorar Fortnite Entonces Este Eso fue uno de los mensajes Pero Lo más interesante No es eso Van a ver después Que era lo más interesante Ahorita van a checar Que fue lo que pasó Nos pasó En otra partida Esa misma noche Esto pasó ayer en la noche Entonces Igual Esa misma Esa misma Esa misma noche Después de Después de dos Tres partidas Nos vuelve a pasar Otra vez Si Nos vuelve a pasar Otra vez Nos mataron Sin que viéramos Quien Si Que fue lo que pasó Que yo me Como quedó vivo Mi compañero Quedó vivo Mi compañero Pudimos Ver Aquí En este En esta partida Pudimos ver Como Como es que levantaba Las armas Sin que se viera Pero Porque él estaba vivo Entonces Claro La cámara de muerte No se puede ver Pero En el siguiente Vamos a ver Como es que nos matan A todos Cuando nos morimos Todos Entonces Ahí tu puedes ver La cámara de muerte De quien te mató Si Cuando mueren Todo lo de tu grupo En la siguiente partida Nos sucedió eso No en la siguiente Después de las siguientes partidas Como a la tercera O cuarta partida Después Después de este acontecimiento Como a la cuarta partida Otra vez Nos vuelve a suceder Y Y ahí viene lo interesante Nos mataron a todos Ahí si Vimos la cámara Seguimos la cámara de muerte Del que nos había Nos había matado Lo seguimos Y esto es lo que van a ver A continuación Lo interesante De esto No se Es un clip Es un No se Es un truco Que ya Ya se Está empezando a ver Aquí en Fortnite Espero que Que con la nueva actualización Lo parchen Y Y desaparezca Este tipo de truco Porque Eso Eso si no va Porque si Si jode Jode el juego Nos jode a nosotros Que jugamos bien Sin hacer ningún tipo de trucos Pero nosotros No sabemos si Estaba a través del PC O de un Playstation 4 Es lo que no sabemos Porque aquí las plataformas Se cruzan Tanto el PC Como el PC 4 Tu puedes jugar En un PC 4 En una consola En el PC 4 Y si el Digamos Hay otros jugadores Que juegan en el PC 3 O sea En el digo Perdón En el PC Si Entonces Se cruzan las plataformas Aquí Se cruzan en este juego De Fortnite PC y PC 4 Nosotros pensábamos Que el Ese Está jugando A través de un PC Porque es donde Más No sé si Tenga más facilidad Hacer truco O no sé Pero si no es PC Puede ser del mismo PC 4 Que puedan hacer El truco Entonces Este No sé No sé Pero En fin Vamos a checar Entonces el otro Y van a ver Que es lo que va Va a pasar Así que Vamos a ver Este El otro El otro juego El siguiente juego En el cual nos sucedió Otra vez lo mismo Pero ya Viendo la cámara de muerte Del que nos eliminó Entonces Aquí es donde Vamos a checar Bien Como es que En el siguiente video Como es que Este Ellos hacen este truco Como fue que nos mataron Aquí está Vean Exactamente Van Abajo del mapa Abajo del mapa Que les pasa Están abajo del mapa Es por eso que no mirábamos Este es el truco Si Vean Vean Observen Están debajo del mapa De Fortnite Si Repórtenlo 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 Eso es el truco Que a nosotros Nos Nos estaba Nos estaba este Ahora si Que Jodiendo la partida Vean como ganan la partida Vean Sin que nadie lo vea Nos aparece otra vez Eso Yo no pude hacer más ahí Esto era ya otra partida más Eh Otra partida más Que la cual este Nos Nos tocó después De la que nos había pasado anteriormente Pero Ahora Ahora Nos están tirando el juego ya Eh Nos están jodiendo el juego de Fortnite Espero que esto Con el nuevo parche Cierren el truco Espero que Que no pase más Porque Ya fueron Nos fueron dos partidas En este siguiente video Que estuvimos Nos Este Empezó a A A decir Que es lo que había pasado No me deja reportar Y Y como fue que nos mataron Porque estos Andaban debajo del mapa Y no podíamos verlo Fue así que Que nos mataron Pienso que así fue que nos mataron La primera vez Y esto fue La segunda partida Que nos volvió a tocar lo mismo Y pues no sé Pues Dejen su comentario Que es lo que piensan Espero que no joda más el partido Y con el nuevo parche Cierren todos estos Trucos Y Pues Háganlo Háganlo ahí Compártanlo Para ver que es lo que pasa Así que Pues nos vemos Para la próxima Y No olviden Darle like O suscribirse Al canal Así que Chao 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 Chao